Vamos a ver el código 902. El código 902 en este Ford que tiene el sistema PowerShip, el código se refiere al servomotor que está en la parte inferior. Nosotros asumimos que ese es un problema de humedad, ya que como se encuentra en la parte inferior y donde vivimos llueve mucho, le entra humedad al soccer y le entra humedad al servomotor, que es lo que causa el daño. En la parte de acá atrás tenemos el TCM, que es el Traction Control Módulo, que es el sistema que sirve para controlar los servomotores que hace funcionar la caja de cambios. Tengo dos servomotores que hacen funcionar el doble embrague, el servomotor 2 y en la parte de arriba tengo el servomotor 1. Entonces lo que vamos a hacer es limpiarlo a este soccer y a este servomotor para ver si así podemos quitar el código. Entonces estos son los referentes al código P0902. ¡Suscríbete al canal!